Saña, Saña, Saña San Balandó, una canción dedicada de estos hijos de Saña para nuestro santo patrón, Santo Toribio de Mogrovejo Con ustedes, a nuestro santo patrón, Santo Toribio de Mogrovejo ¡A las palmas! Santo Toribio, patrón de Saña, Santo Patrón Santo Toribio, patrón de Saña, Santo Patrón Saña, mi rincón querido, pueblo donde yo nací Ay, Saña, mi rincón querido, pueblo donde yo nací Mi Saña tengo para ti Desde mi cantar sin vido, siempre fuiste distinguido Por tu santo tan sincero, mis hijos son caballeros Y tu mujer es alfibas, por eso grito que viva ¡Que viva! Mi Saña, con sus aqueros tuve Santo Toribio, patrón de Saña, Santo Patrón Santo Toribio, patrón de Saña, Santo Patrón Mi cantar quiero que sea, perfumado porque lleva Ay, mi cantar quiero que sea, perfumado porque lleva Saludos para Capilla, Guayabas y la Quimera Hoy mi Saña se recrean Viendo que soy sincero Que abro mi pecho entero Al igual que mi corazón De gritar con emoción Soy orgulloso, soy saquero Santo Toribio, patrón de Saña Ay, mira, nena, que yo te llevo en mi vida Santo Toribio, patrón de Saña Que no te olvido, mi pueblo, porque tu eres mi vida Santo Toribio, patrón de Saña No me digas que te quiero en mi vida Santo Toribio, patrón de Saña Santo Patrón, te llevo entero en mi vida Santo Toribio, patrón de Saña 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 Santo Patrón ¡Bravo, bravo!